Haciendo conciencia es que un diputado antes tomaba lista y se iba. Y ya tenía presencia. Ahorita un diputado tiene que tomar lista al iniciar la sesión, al finalizar la sesión, si no toma lista en cualquiera de los dos, le declaran falta. Pero además, si hay una votación nominal dentro del evento y no vota, es falta. Entonces, ya de alguna manera te obligan a ser más responsable. Otra cosa importante es la disminución de gastos que está habiendo reales. La gente cree que un diputado, que yo tengo chofer, coche, que me lo pague el Congreso. Eso es mentira. ¿Cuánto gana un diputado? Mira, un diputado gana 63 mil pesos, que se llama dieta, que ya incluye los impuestos pagados. ¿Es lo que yo gano al día? Está bien. Oye, pues yo ya sé a qué me voy a dedicar. A la cambio. Te cambiamos. Y tiene una cantidad de 20 mil pesos para poder hacer... ¿20 mil mensuales? 20 mil mensuales. O sea, son 83 mil. Sí, sí, sí. Pero es asignado a algo concreto. Es para hacer labores de gestión. O sea, yo ahorita que vine a ver a Cruz, lo pago yo, no me lo paga la cámara. La gasolina, las casetas. Bueno, casetas tenemos una tarjeta de llave, pero la gasolina... Pues se pueden conseguir algunas notas ahí con algunos cuates, ¿no? No, pero las notas no las puedes meter para nada. O sea, no son deducibles. ¿Cómo los compruebas entonces, los 20 mil pesos? No, no, no. Ah, no. Yo tengo que rendir cuentas y esa es una decisión que tenemos, que estamos transparentando. Pero me los dan ya y dicen, tienes 20 mil pesos para que tú realices tus labores. Hay quien se los embolsa, Félix. Lo te digo, hay quien consigue notas. Bueno, hay quien se los embolsa. No, no tienes que comprobarlo. No, no, no. Esta es tu labor de gestión. Si tú quieres poner una oficina, como yo tengo oficina en Córdoba, ese es mi respeto. Para eso es el dinero. Para eso es el dinero. Para atender a la gente, para pagar tu celular, porque no me dan celular. O sea, para, ¿qué te digo? Para tener mi propia computadora. O sea, una computadora vale, ¿qué te gusta? De portátil, 20, 30 mil pesos. Bueno, para que compres tu computadora. Ese es básicamente. Y el trabajo no es en el pleno, porque tú, lo que vemos en la tele, que se ve ese gran salón donde estamos los 500, eso se da dos días de la semana o hasta tres cuando hay. No, lo importante son las comisiones, Félix. Ahí es realmente donde se realiza la importante labor, en las comisiones, en las que participas activamente prácticamente todos los días. Seguramente hay quien llega y le asignan una comisión. ¿Qué pasa con quien no las cumple? Sí. Bueno, también en las comisiones se toma lista y también se transparenta la presencia en comisiones. Porque hay activos, muy activos, y hay otros que son lentos. No, por supuesto. Es lo que te digo. Hay gente que llega con su maleta a la sesión para que saliendo e irse. Nosotros, cuando menos en lo particular, yo que hice campaña, me voy el lunes, después de haber tenido actividades en la mañana, llego a revisar pendientes, el martes entro a sesión, tengo actividades por la tarde, al día siguiente tengo dos comisiones y tengo citas con personas que me están buscando para resolver un problema, para presentarme algo. Tenemos sesiones de capacitación sobre temas que estamos viendo en las comisiones. Hay mucha actividad. Al día siguiente hay comisión y de ahí ya me regreso a Veracruz. ¿Qué hago en Veracruz? Me reúno con el Consejo Ciudadano de cada uno de los ciudades donde hemos formado Consejos Ciudadanos. Me reúno, visito empresas de transporte, de refrescos, de llantas, comercios, industrias, con personas que me quieren plantear algo. Me he reunido con Coparmex, Canasintra, Canaco, Asociación de Industriales, Clubes de Leones, Clubes Rotarios, donde me plantean cómo ven. Ahorita, por ejemplo, va a ser una chama importantísima irme a reunir y platicarles de la reforma fiscal para que me den sus opiniones, porque si bien es cierto que yo voy a votar por lo que yo creo, tengo que escuchar y más o menos balancear. Tener una idea más clara a través del diálogo. Así es, es parte de nuestra tarea. Vamos a una pausa y regresaremos para seguir platicando con el ingeniero Juan Fernando Perdomo. Bueno, el diputado Juan Fernando Cordobés representa Convergencia este partido, nuevo partido que está tomando mucha fuerza en nuestro estado y en el país. Regresamos después de estos mensajes. Estamos trabajando para que todos los boqueños cuenten con servicios públicos eficientes. Para lograrlo, en las colonias populares continuamos introduciendo redes de drenaje sanitario, construyendo guarniciones y pavimentando calles. Y en las unidades habitacionales y fraccionamientos, estamos repavimentando vialidades, rehabilitando y automatizando redes de alumbrado público. Con acciones firmes, Boca del Río se consolida. Lo mejor para su publicidad con VideoSpots. Grabamos el comercial de su empresa como usted lo requiere, capturando y editando las tomas en la computadora. Todo a su gusto. Creamos imágenes en 3D y hacemos animaciones de su logotipo. Su producción de 10 o 20 segundos es transmitida en los displays y en la megapantalla de VideoSpots. Mismos que están colocados en puntos estratégicos de Veracruz, en las avenidas que tienen mayor circulación. VideoSpots. Vox 517 Conéctate Tú sabes en dónde encontrar a la sociedad veracruzana. Y cómo se divierte, vive y convive. Además de los más prestigiados eventos del puerto. Las noches de Veracruz. Y todo el glamour. En esta edición, nuestra portada la engalana Ana López Pardavila. Todo lo encuentras en GB, el magazín de Veracruz. Disponible en tu puesto de revistas. Hola, ¿cómo están amigos? La nueva RN, transmitiendo desde el puerto de la cruz. 96.5 Si gente quiere escuchar al pimpalero. Y cante Que suene ya Con mucha salsa Que suene ya Es tropical La nueva RN 96.5 La nueva RN 96.5 Los verdaderos clásicos Los verdaderos clásicos Están en BACFM 99.100 Vamos a seguir platicando con nuestro invitado, el ingeniero Juan Fernando Perdomo Bueno, Diputado Federal por Convergencia. Hablábamos de comisiones, tareas asignadas. ¿Cuáles son las que consideras importantes en donde tú participas? Bueno, yo participo en varias comisiones. Estoy en la Comisión de Energía, en la de Desarrollo Social y en la de Azúcar, que todavía no está conformada, pero ya estoy trabajando en ese grupo y ya he tenido, perdón, tres intervenciones en tribuna con respecto al tema del azúcar. Además, he participado en otras tareas. Por ejemplo, soy coordinador de la subcomisión de relaciones institucionales y enlace ciudadano de la Comisión de Energía también. Mira, en la Comisión de Energía, nuestra tarea fundamental ahorita, en este momento, es conformar lo que sería la propuesta de reforma energética. Es decir, le estamos pidiendo al Ejecutivo que no nos siga presionando con que autoricemos algo que no existe, porque no hay un documento. ¿Cómo les llegan esas presiones? Pues con los anuncios de televisión, como te decía, con las declaraciones de un secretario que dice, si los diputados no aprueban la reforma a la energía, no va a haber empleos, va a haber apagones. Y por otro lado, viene el presidente Fox y te dice aquí... Y la gente cree que son los diputados los causantes del problema que se está generando. Si leemos la Constitución, veremos que es facultad del Ejecutivo presentar iniciativas, como también lo del Legislativo. Y ahorita vamos a hablar del caso de desarrollo social, que es muy interesante. Pero en el caso de la reforma fiscal y energética, hasta que no llega la propuesta, no puedes tú saber. A menos de que el Ejecutivo quiera que nosotros digamos qué es lo que queremos hacer. ¿Hasta este momento, qué iniciativas ha propuesto Convergencia, tu partido? Bueno, mira... Importantes. Bueno, nosotros hemos apoyado... Es que aquí en este caso tú puedes apoyar en grupo las que hemos metido en grupo. Hemos apoyado, por ejemplo, y estamos apoyando la Ley de Desarrollo Social, donde ahí no la presentó el Ejecutivo, sino que el Legislativo la hizo y se le está presentando como iniciativa al propio Legislativo, ya con el Senado a la Cámara de Diputados, que esperamos proponer. Tenemos una, que es la reforma a la Ley de Partidos Políticos. Te destaco dos o tres cosas. Se hacen 72 elecciones cada seis años, valen 50 mil millones de pesos al país. Si nosotros lográramos reducirlas a cuatro, ¿no estaríamos ahorrando el dinero que el gobierno piensa ganar ahora con el IVA como lo modificó? Que son 43 mil millones, pues aquí hay 50 mil. El presidente Fox utiliza mucho los medios en época de elecciones para hacer sus campañas y 30 días antes todavía está al aire. Bueno, pretendemos que los partidos reciban ese espacio en los medios y que los contrate el IFE. Que venga el IFE contigo y te diga, Félix, te estoy contratando para Convergencia tantos minutos. Una vez hubo un partido, no quiero decir el nombre, que contrató y nunca pagaron, se quedaron con el dinero. Que ya les habían dado. El IFE directamente lo haría contigo. Tuvo que intervenir el gobierno para pagarle la radio a la televisión, ese crédito que se les dio. Y bueno, tuvimos que aguantarnos ahí. Claro, claro, eso es grave en muchos sentidos. Además, las pre-campañas que se regulen. ¿Cuántos candidatos? Supongo, no sé, alguno que lleve dos, un año, tres años haciendo campaña para ser gobernador desde que casi entró Miguel Alemán, ¿no? Entonces, eso estamos haciendo. Y eso ya depende del bolsillo de cada quien. Que el candidato tenga recursos propios. Exactamente, exactamente. Pero hay quien no los tiene y puede ser un buen candidato. Y que el IFE regule ese tipo de cosas. Además, pensamos nosotros que debe haber una sola ley, un solo órgano electoral en el país. Esa es una propuesta que aquí está mucho más amplia. La otra iniciativa que presentamos es la iniciativa precisamente a la ley de justicia y seguridad. Hay 4.5 millones de delitos al año. ¿Y sabes cuántos se sancionan? El 1%. ¿Cómo me digas? Claro. ¿De 4 millones y medio? Solo denuncian 1 y medio a la gente. La gente tiene miedo a denunciar. Entonces, ¿por qué no denuncia a la gente? Nos pusimos a platicar. Oye, porque tiene miedo de llegar, que le armen un relajo, que el Ministerio Público lo frene. Oye, ¿y por qué no directamente llegue el ciudadano, como aparece en la televisión los juicios, a un lugar y acarrearse? Y que haya un... Sería más expedito. Claro. Y el Ministerio Público lo que va a hacer es la parte técnica de apoyarte, conseguir las pruebas, a llamar a las personas. Pero ahí habría que separar al Ministerio Público del gobierno. Porque actualmente están coludidos. Bueno, esa es nuestra propuesta. Yo creo que ya la leíste. No, no. Siempre lo he dicho. El Ministerio Público tiene que ser independiente. Entonces, ¿qué quiere decir que Convergencia está proponiendo cosas de sentido común? Estamos proponiendo... Y otra cosa, ¿quién castiga a un juez por una mala decisión? Claro. Alguien puede llegar a perder un hijo, como ha sucedido, en un matrimonio que se separa, y deciden dejarle el hijo a la madre o al padre por una mala decisión de un juez. O bien, alguien perder un terreno, como me pasó un día, que llegó una señora de un terreno que mereció un tío, que nunca tuvo hijos, con una licencia de manejo se identificó como hija de mi tío, que no tuvo hijos, y se la creyeron. Y el juez simplemente dijo, pues no, no hay que investigar esto, pertenece a otra parte. Bueno, pero mira, te voy a dar una noticia. La propuesta de nosotros propone introducir por primera vez que haya reparación efectiva y real del daño en aspectos económicos o en trabajo comunitario. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Bueno, o trabajo comunitario. O sea, la persona tendrá que ponerse a hacer labores. Y por supuesto, también estamos metiendo el código para los jóvenes, es decir, reducir la edad de pena de cárcel. Y la que acabo de presentar esta semana, esta la acabo de presentar yo directamente, que es una iniciativa para que el Ejecutivo no pueda, después de que nos entregó un presupuesto, modificarlo a su antojo. Porque el artículo 74 dice que es nuestra facultad el poder autorizar un presupuesto. Y luego sucede que el Ejecutivo tiene un subejercicio, es decir, no gasta o no invierte lo que tiene que invertir, y lo dedica a otras cosas, lo cambia de lugar. Entonces, que lo tenga que volver a plantear si rebasa en 10% del gasto del ramo, el 1% del gasto programable, o si hay, en un momento dado, epidemias, desastres naturales, en ese caso él podría tomar la decisión automáticamente. Pero si es menor a esos datos, él tendría la posibilidad de ejecutarlo. Esas son propuestas muy concretas, y estamos en contra totalmente de que se elimine el impuesto a la fructosa, porque podría acabar con la industria azucarera de México. De un tajo. Regresamos en un momento, él es el ingeniero Juan Fernando Perdomo Bueno, está con nosotros como invitado en este programa, él además es diputado federal por convergencia, y un distinguido cordobés. Regresamos. Estamos trabajando para que todos los boqueños cuenten con servicios públicos eficientes. Para lograrlo, en las colonias populares, continuamos introduciendo redes de drenaje sanitario, construyendo guarniciones y pavimentando calles. Y en las unidades habitacionales y fraccionamientos, estamos repavimentando viabilidades, rehabilitando y automatizando redes de alumbrado público. Con acciones firmes, Boca del Río se consolida. Lo mejor para su publicidad con VideoSpots. Grabamos el comercial de su empresa como usted lo requiere, capturando y editando las tomas en la computadora. Todo a su gusto. Creamos imágenes en 3D y hacemos animaciones de su logotipo. Su producción de 10 o 20 segundos es transmitida en los displays y en la megapantalla de VideoSpots, mismos que están colocados en puntos estratégicos de Veracruz, en las avenidas que tienen mayor circulación. VideoSpots. Hola, ¿cómo están amigos? La nueva RN, transmitiendo desde el puerto de Veracruz. 96.5 Mi gente quiere escuchar a mi paleta y fronte con mucha salsa Es tropical La nueva RN 96.5 Tú sabes en dónde encontrar a la sociedad veracruzana y cómo se divierte, vive y convive. Además de los más prestigiados eventos del puerto, las noches de Veracruz y todo el glamour. En esta edición, nuestra portada la engalana Ana López Pardavila. Todo lo encuentras en GB, el magazín de Veracruz. Disponible en tu puesto de revistas. Veracruz. La estación de los verdaderos clásicos. La estación de los verdaderos clásicos. Los verdaderos clásicos están en VAC FM 99.7 Lo mejor para su publicidad con VideoSpots. Grabamos el comercial de su empresa como usted lo requiere, capturando y editando y editando las tomas en la computadora. Todo a su gusto. Creamos imágenes en 3D y hacemos animaciones de su logotipo. Su producción de 10 o 20 segundos es transmitida en los displays y en la megapantalla de VideoSpots. Mismos que están colocados en puntos estratégicos de Veracruz, en las avenidas que tienen mayor circulación. VideoSpots. Box 117 ¡Conéctate! El líder es de opinión. Vamos a concluir nuestro programa. Este es el último bloque que tenemos para seguir platicando y concluir nuestro importante programa de hoy porque nos acompaña un diputado federal de convergencia que siempre hemos considerado muy vivo, muy listo y muy activo en todo lo que hace. Él es el ingeniero Juan Fernando Perdomo Bueno, a quien conocemos y admiramos desde hace mucho tiempo. Desde que era joven y empezó con las computadoras, ahí andábamos metidos. Andábamos metidos, compartimos esos vicios. Con las famosas Apple, aquellos que empezaron. Todavía tenemos vicios de la electrónica. Seguimos con los vicios. Hablamos de convergencia, tu partido. Ahora, ¿qué te parece si tratamos el tema de su dirigente nacional? Dante Delgado, que decide de momento ante muchos presentarse en Veracruz para traernos una propuesta. Mira, si yo pudiera resumir todo lo que Dante tiene como propuesta es, ya fue cuatro años gobernador y en cuatro años transformó Veracruz. Que lo juzgue la gente. Fue uno de los iniciadores del despegue de Veracruz. Así es. Yo creo que fue un buen gobernador. Pienso que esa es la mejor propuesta. Y como él lo sabe hacer, detallando qué es lo que se puede hacer. Ojalá esto sirva para tomar conciencia de que Veracruz puede, unidos todos, permitir ser mejores. ¿Qué papel ha juzgado Convergencia en el momento actual, Juan Fernando? ¿Y cuáles son tus perspectivas? Mira, yo creo que Convergencia vino a revolucionar mucho en Veracruz. Pasó de ser la sexta fuerza a la tercera en algunos lugares, como en Córdoba, el distrito de Córdoba, en otros lugares, y la cuarta a nivel estatal. Eso es un tema muy importante. Por otro lado, es un partido que ha traído propuestas reales, de acuerdos, y no confrontar, sino proponer. Reconocemos las cosas buenas y las malas que hace el gobierno, y reconocemos que también cometemos estos errores, pero lo estamos trabajando. Yo creo que al final menos ustedes, porque son realmente nuevos, dentro de todo este ambiente. Somos nuevos como partido, porque hay que recordar que en el 96, a la fecha, nacieron muchos partidos, y de los 11 que había, de los 11 partidos que había, desaparecieron 5. Ya nada más quedan 6. El único partido que permanece del 96 a la fecha nuevo es Convergencia. Y tuvo un crecimiento impresionante. Digo nuevo, pero repito, con gente experimentada, con gente que ya está dentro del gobierno. Sí, nuestro coordinador de la bancada es exgobernador de Oaxaca. Entre otras cosas, ha sido legislador. Tenemos dos que han sido legisladores dos o tres veces, y tenemos personas que han sido subsecretarios de Gobernación y subsecretarios de Desarrollo Social. Un tema que causó gran impacto en todo el país fue la designación del nuevo Consejo General del IFE. ¿Cuál es la posición de Convergencia respecto a esto? Mira, yo lo resumiría en esto. El PRI y el PAN llegaron a un acuerdo más o menos de por dónde se iban a ir. El PRD no se ajustó a ese acuerdo porque no lo consideraba prudente. Y era básicamente la no reelección de los funcionarios del IFE, de los consejeros del IFE. En el transitorio de la ley, cuando se crea el IFE, que es un IFE ciudadano y que se votó por unanimidad... Que lo ha hecho además muy bien. Que hizo muy bien papeles. Es de las instituciones más reconocidas. En ese transitorio decía que solo durarían siete años. Pero es un transitorio. Esto quiere decir que para arrancarte ponen un transitorio y después lo puedes cambiar. Pero el PRI y el PAN fueron sancionados por ese IFE. Por cometer ilícitos en las campañas del 2000. Entonces, seguramente hay algo de molestia con esos consejeros si no quisieron que repitieran. Es una interpretación del PRI y el PAN decir que no debe haber reelección. Por otro lado, el PRD insistió tanto que vimos tan polarizadas las posturas que cuando llegamos nosotros decidimos elegir consejeros de ambas partes y presentarlos como una nueva alternativa. Ninguno de los dos se movió. Decidieron votarlo por mayoría y el PRI y el PAN mayoritearon. Agraciadamente, algunos de los miembros que quedaron, nosotros también nos solidarizamos con ellos porque eran personas que creemos tienen el perfil adecuado. Pero algo que tienen que cuidar es trabajar muy bien y no dejarse guiar porque tienen un compromiso con quien los impuso. Ojalá que no sea el caso. Finalmente, te preguntaremos dos aspectos importantes que nos interesa saber de ti. Uno, ¿cómo ves lo que se aproxima? Y dos, tu proyecto político. Qué amable. Mira, lo que se aproxima me parece que va a ser una contienda muy reñida en la parte política en Veracruz. Me parece que va a haber alianzas importantes en Veracruz. Incluso Convergencia puede participar en este tipo de alianzas. Sí, por supuesto que Convergencia deberá estar dispuesto y abierto a estar en una alianza porque finalmente, si tú quieres gobernar y llegas a coincidir con otro partido en las formas y en las propuestas, yo creo que está bien hacerlo. No se trata de destituir y quitar al otro por lo que sea ni hacer una alianza para quitar a quien sea. Se trata de poder servir, de poder tener una propuesta positiva. En lo económico, tiempos difíciles, un crecimiento bajo para el año que viene, aproximadamente el 3%. Hay que recordar que México solo ha crecido en promedio en los últimos 3, 4 años un 2% en promedio cuando China ha crecido un 25%. ¿Debido a? A políticas económicas, a corrupción, a incertidumbre, a leyes que no responden al momento actual donde estamos trabajando. Precisamente estamos conscientes y responsables de ello. Y pienso que en lo social, si el gobierno no tiene tantito cuidado, más del campo, más del campo, ¿verdad? O sea, más delicadeza porque el campo requiere un apoyo real. Es el motor en Veracruz, es nuestro motor. De ahí viene el dinero para el comercio. La gente que vivía del campo bien, venía a comprar el comercio y a gastar aquí en las zonas urbanas. Entonces, si eso no se atiende, creo que puede haber un problema. En cuanto a mí, yo quiero decirte que me siento muy contento de ser diputado. Siento la enorme satisfacción, porque lo tengo que decir, de que siento que estoy aportando algo al país con mis propuestas, con mis actitudes de sumar, de tender puentes entre partidos, de ser en lo que pueda el balance para la toma de decisiones como parte de una fracción parlamentaria que está bastante bien dirigida por Jesús Martínez. Es un excelente coordinador de nuestra bancada y un grupo padrísimo de diputados con mucha experiencia. Entonces, yo creo que por el momento mis perspectivas y mi horizonte es a dos años. Después de eso, pretendo seguir trabajando en la vida política de Veracruz, definitivamente. Y no lo he dejado de hacer nunca. Pero ahora quiero reforzarlo con las experiencias que estoy adquiriendo después de la trayectoria que he tenido. Me da la oportunidad de tener la certeza de que puedo seguir apoyando a Veracruz. Obviamente tengo los ojos puestos en mi estado para seguir siendo alguien que apoye, que transforme, que aporte, que sugiera, que realice, que consolide las cosas que a Veracruz le hacen falta. Hablando de ojos, siempre te hemos visto con los nuestros como una persona con muchas ganas de resolver los problemas no solo del estado de Veracruz, sino del país. Una persona inquieta porque ves que sí se pueden lograr ciertos aspectos que todavía no se resuelven en México. Y yo te quiero felicitar porque ojalá hoy viera muchos como tú dentro de la Cámara de Diputados y también de senadores. Jóvenes, gente con muchas ganas de participar y de hacer las cosas bien. Muchísimas gracias y felicidades por los estudios, por esta impresionante tecnología que estamos viendo. Y la verdad que espero que sigan teniendo ese ánimo de seguir creciendo porque esa es la actitud que un empresario de los medios de comunicación demuestra de que sí se puede hacer las cosas desde su trichera cuando se pone el corazón y la mente en ello. Muchas felicidades también. Muchas gracias también. Gracias. Gracias a usted que también nos hizo el favor de acompañarnos en un programa más de Líderes de Opinión. Le recuerdo que la próxima semana ya estaremos juntos una vez más en este programa que cada semana, los martes y los domingos, llega hasta usted. Mientras tanto, su amigo y servidor Félix Malpica le dice gracias, que la pase bien. Líderes de Opinión Líderes de Opinión